¿Y por qué crees que, digamos, o sea, nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo para, digamos, hacer una obra? Mirá, porque esto es lo que pasa, Fernando. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos, ¿sí? Que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y, digamos, resolvimos el problema. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el ministerio del puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el ministerio de hacer lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado.